La primera vez, lo típico, con las amigas, todas ya lo habían hecho y que sí, que te va a gustar. Mi primera vez fue a los 16 años, lo recuerdo bastante bien, porque nos iniciamos todos los amigos a la misma vez. Mi primera vez fue jovencito, yo no recuerdo más o menos la fecha, pero bueno, típico, no se acuerda nunca de la fecha. Pero bueno, como todo, fantástico, fantástico, siempre se... le acaba uno cogiendo el gusto, va repitiendo y con el tiempo, bueno, así era normal. Era un poco así novedoso, era una cosa, de momento era un tocho bastante importante y lo hice y me gustó tanto que luego he repetido muchas veces el mismo. Uno dice, oye, esto está bien y si te pagarán por esto, estaría todavía mejor, ¿no? Yo creo que cada uno debe vivir esta experiencia en una edad temprana, cuanto antes mejor. Vi que la gente lo hacía, vi que había un mercado disponible sobre eso, que la gente pagaba por hacer eso y digo, bueno, pues se puede uno siempre dedicar a esto. Sí, sí, últimamente menos, la verdad, con la edad uno se va dejando y parece que se olvida de lo apasionante que es. Pues la verdad que cada vez que puedo, el poco tiempo que tengo lo dedico porque me gusta mucho, lo disfruto. Y bueno, pues decidí hacerme bibliotecario por, bueno, está siempre rodeado de libros, de lecturas porque es un universo fantástico.